Hola, mi nombre es Milagro Oscar Cia y soy líder ejecutiva superior de Grupo Conabón y hoy les quiero hacer un video de las actividades que yo hago, que son efectivas y las actividades que yo me enfoco. Si usted no está haciendo estas actividades o alguna de estas actividades, no está prosperando. Mire su negocio, mire lo que está haciendo, mire los resultados que está teniendo y si no está creciendo, pues entonces cambie lo que está haciendo. No hay otra manera diferente de correr su negocio. Hoy les voy a mostrar, les voy a leer las 10 actividades que yo considero que son súper efectivas para nuestro negocio. Trate de incorporar todas estas actividades en lo que usted hace para poder ver los resultados que necesita. y que sepa que esto me funciona a mí. Yo le estoy dando a usted lo que me funciona a mí, lo que yo hago para que lo pueda implementar para su negocio y le funcione a usted. Primero, la hora del poder. La hora del poder es simplemente dedicar una hora o más para hacer sus llamadas. En esa hora usted va a llamar a las personas, a sus referidos, a los contactos que usted toma en los eventos. También puede hacer llamadas de seguimiento a sus nuevos representantes. Cuando se está trabajando en algún tipo de incentivo, puede llamar a sus representantes para dejarles saber los incentivos, pero básicamente dedicarle una hora o más para poder hacer llamadas y llamadas y llamadas, las mayores llamadas que usted pueda. Lo otro es los incentivos. La compañía tiene muchos incentivos todo el tiempo. Cuando se trata de los incentivos, usted quiere poder identificar a las personas de su grupo que quieren ganarse esos incentivos y cómo usted se los puede ganar, contando también con las personas de su grupo. Acuérdese que esto no es un negocio de trabajar sola. Esto es un negocio de trabajar con su grupo, de duplicar lo que usted hace con ellos para que ellos dupliquen su trabajo. Cuando ellos crecen, usted crece. No hay ninguna otra fórmula. Entonces, si usted no está trabajando con su grupo, pues el proceso de duplicación no existe. Eso lo tiene que cambiar. Entonces, estamos en el negocio de cambiar vidas, de darle la seguridad a nuestro grupo, no de hacerles el trabajo, sino de que ellos vean las oportunidades que tienen porque las ven usted dando su ejemplo como líder. Lo otro es las recaudaciones de fondo y se explica a sí mismo porque una recaudación de fondo es poder llamar a las organizaciones, poder hacer las recaudaciones de fondo, poder tener una meta de cuántas recaudaciones de fondo quiere tener cada semana y cómo usted puede enseñar a su grupo a hacer lo mismo. En cada una de estas actividades, si usted entrena, el proceso de entrenamiento lo puede hacer a través de reuniones, no lo puede hacer a través de llamadas o llamadas de conferencia. Lo otro son las llamadas de 5 o 10 minutos. Cuando yo identifico a una líder o con una representante, me viene y me dice, yo quiero trabajar para mis millones, me puedes ayudar. Por supuesto, ellas están supuestas a llamarme para yo corregirle las actividades y poder trabajar en actividades nuevas, crear un plan para ellos para que puedan, para que sea lo que estén haciendo sea más efectivo. Esto lo hago con las representantes que quieren trabajar y que necesitan mi apoyo. 5 a 10 minutos diario. Algunas no me pueden llamar todos los días, pero sí me llaman cuando han tratado una actividad que no le está funcionando, que están trabajando y no está reclutando a nadie. Todo eso tenemos que corregirlo. Y la mejor manera de corregirlo es mirar a ver lo que están haciendo y cambiarlo y darles nuevas ideas. Las canastas. Las canastas nos han incrementado las ventas muchísimo y también las ganancias. Entonces, enseñamos a nuestro grupo cómo hacer las canastas y lo hacemos en todas las ocasiones. Ahora viene Halloween, las Navidades. Hacemos canastas para todas las ocasiones, Día de las Madres, Día de los Padres, el Día de los Enamorados, para los cumpleaños. Las canastas es una manera de aumentar las ventas, una manera de que todas las personas te compren de tu tienda y te compren a ti a través de todo el año. El próximo son los productos a manos. Con los productos a manos puedes llegar a tu meta de ganar, de vender para ganar por lo menos 100 dólares diario para reemplazar un trabajo de tiempo completo. Con solo 10 productos que ganes 10 dólares en cada producto son 100 dólares diario, son 500 dólares a la semana, cada dos semanas, 1,000 dólares. Lo otro es el seguimiento de los referidos. Cuando nos lleguen los referidos, que a veces nos llegan muchos, debemos de continuar y continuar llamándonos hasta que podamos comunicarnos con ellos o que sea un referido que ya no se puede llamar más porque ya el teléfono está desconectado o la persona ya no vive ahí, ya es hora de que no lo llames más. Pero siempre tenemos que hacer el seguimiento con todos los referidos y una vez que lo firmemos, que lo entremos al negocio, tenemos que hacerle también el entrenamiento y su seguimiento. Lo otro es el desarrollo de nuevos líderes, trabajar con nuevas personas, trabajar con nuevos líderes y también representantes que no solamente quieran hacer el liderazgo, pero sino que también quieran hacer las ventas. Y cuando, y les voy a explicar la diferencia en estas áreas, hay personas que me dicen, no, porque yo me enfoco en las ventas y están vendiendo 1,000 dólares. Eso no es enfocarse en las ventas. Si usted se va a enfocar en las ventas, es porque usted vende un averaje de 4,000 dólares cada dos semanas. Entonces, ya entiendo que usted está enfocándose en su venta para ganarse los viajes al final del año. Si usted se está enfocando en liderazgo, entonces usted recluta. Para reclutar, para el enfoque de liderazgo es reclutar por lo menos 10 personas, desarrollar a 5 personas y tener identificados a 10 representantes en su grupo. Eso es trabajar en liderazgo. O hacer los dos, las ventas y el liderazgo, o tener un balance entre las dos cosas. Pero si va a ser una cosa o va a ser la otra, entonces, fortalezcase en esa área. Si usted dice, me voy a enfocar en las ventas, bueno, pues, ya sabe que su meta es vender por lo menos 4,000 dólares. Y se va a enfocar en liderazgo, usted sabe que su primera meta es llegar al líder ejecutivo superior del grupo. Senior Executive Unit Leader. ¿Ok? So, lo otro es las ventas en su sitio web. Promueva su sitio web porque nuestro negocio está supuesto a trabajar solito cuando nos retiremos. So, ahora es el momento de entrar a todos sus clientes, a todas las personas que usted tiene contacto, poner sus correos electrónicos en su sitio web y cuando usted salga a trabajar su negocio, pues, entonces, le deja saber a todas las personas que ese es su sitio web, que le pueden comprar y que reciben envío directo de la compañía y que también envío de gratis y cupones que reciben de la compañía registrándose a su sitio web. So, la meta, mi meta es tener 10,000 clientes activos en mi sitio web. Eso me trae un averaje de 1,000 dólares cada dos semanas en ventas. usted toma, si usted tiene 1,000 clientes, entonces, con esos 1,000 clientes puede ser que tenga un averaje de 50, 100 dólares en productos, en ventas, depende lo activo que son sus clientes, pero tenga un averaje siempre de un 10%, ¿ok? Y lo otro es vendiendo con ayudantes. Los ayudantes son sus propias clientas. usted le, usted quiere decirle a su clienta que usted está buscando ayudantes y que si le vende 100 dólares en productos, que usted le va a regalar 20 dólares en productos. La persona que quiera productos de gratis la va a querer, va a querer que usted la tome como ayudante. Acuérdese de no dejarle productos a nadie sin que le paguen para que no pierda su negocio. pues aquí tenemos todas las áreas en las que yo trabajo, las áreas que son importantes para mí. Si usted no está haciendo esas áreas, pues entonces su negocio no está siendo efectivo. sí, puede ser que camine, sin embargo, no se está enfocando en las actividades que le van a traer dinero. Tenga una mezcla de todas esas actividades y trabaje con eficiencia, entrena su grupo, enséñele cómo hacer lo que usted sabe, lléveselo con ellos, enséñele el negocio y haga lo que ustedes saben cómo hacer. ¿Ok? Espero que esto le ayude. Acuérdese que es muy importante que usted también esté con su grupo afuera, haciendo sus actividades, sus field days, haciendo sus reuniones, otras actividades y el plan de 10-10-5 para desarrollar su negocio de liderazgo. Espero que esto les sirva y que lo lleve a su éxito. también tengo otros videos que usted puede mirar. Esto es como parte de llegar a la meta de Senior Executive y Leader. Gracias, espero que les guste y nos vemos en el próximo video. Bye! Bye!